Lo único que recuerdo siempre es estar al lado de ella, ir al colegio con ella. Tienen esa cosa de los gimelos. Eran bien planitas las dos y cuando se fueron ya después se sentían mucho más seguras. Pero ellas en realidad nunca han tenido una buena relación. Primera vez en la historia del concurso Mil Mundo. Pelé Grande yo no la había presenciado con ella. Pero sí sé que cuando las tenían eran terribles, eran como a muerte. No fue con cualquier tipo importante, fue con el más importante, con el soltero más codiciado. Ella estuvo conversando con Iván y de repente se dio vuelta y yo nunca supe que era ella. Marcan un hito porque son las que comienzan a vender su vida, son las que comienzan a generar escándalos que antes no pasaban. Y si bien pasaban, nadie los contaba. Quisieron ser únicas y en su época los fueron. No fue nada. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apoyadas en su especial condición de gemelas y en la soltura con la que ambas confesaron públicamente haberse implantado silicona en los pechos, las hermanas Daniela y Denise Campos saltaron a la luz pública en 1997 a través del concurso de belleza Miss Hawaiian Topic. Desde ese minuto se transformaron en dos personajes fundamentales para el naciente periodismo de Farándula. La exposición de sus respectivos romances y escándalos desnudó la compleja relación que se puede desatar entre dos hermanas que nacieron profundamente unidas. A pesar de ser genéticamente iguales, las diferencias entre ellas se arrastran desde muy temprano. Nacidas el 29 de septiembre de 1976, Daniela y Denise Campos son gemelas homocigóticas, es decir, proceden del mismo óvulo fecundado. Aún en el útero, la relación entre ambas no es simétrica, pues Daniela nace pesando 600 gramos más que Denise. En los primeros años de vida las gemelas son idénticas, sus padres, Boris Campos y Gloria Latrop las visten iguales, lo que provoca constantes confusiones. Por su parte, ellas parecen tener una conexión especial que les permite intuir sus respectivos estados de ánimo. Lo único que recuerdo siempre es estar al lado de ella, ir al colegio con ella, si no ella no iba yo no quería ir, jugábamos juntas, hacíamos maldades juntas, siempre, siempre, siempre estábamos al lado de ella. Ellas tienen una, y de hecho lo han contado, ellas tienen una conexión a que de hecho les ha pasado. Una tuvo un accidente y la otra lo sintió, y se sintió pésimo, y tuvo mareo, y me entiendes, o sea, mal. Y se comunicó con su hermana y era porque su hermana estaba camino al hospital. El primer gran quiebre en la vida de las Campos ocurre muy pronto. En 1983, cuando tienen siete años, sus padres deciden separarse. Daniela y Denise permanecen con su madre, aunque esta no tiene la misma relación con ambas. Se lleva mejor con Daniela. Las visten igual, no las individualizan. Y la misma sociedad, el mismo entorno, lleva a hacer siempre comparaciones. Son dos personas diferentes, y que por esto, por ser gemelas, por este fenómeno tan especial, y estas comparaciones tan absurdas, afectan. Toda mi vida hemos tratado de separarnos, porque toda mi vida ha sido quien es la más linda, la más fea, la más tonta, la más inteligente. Toda mi vida ha sido una comparación interminable, y hasta el día de hoy siempre va a seguir. Al cumplir 12 años, las gemelas sufren otro golpe. En el liceo son cambiado este curso para poder distinguirlas. Al poco tiempo, Denise deja la casa materna y a su hermana Daniela, para ir a vivir con su padre por una temporada. Hay un gemelo que siempre es más fuerte que el otro. Y en este caso, Daniela es mucho más fuerte, y siempre sobrellevó todos los problemas muy bien. Y siempre se proyectó más allá, y siempre ha sido más responsable también. De regreso a la casa materna, Denise, junto a Daniela, frecuenta los mismos círculos. A los 15 años, hacen asiduas visitantes del local Seriatutix, donde se producirá el encuentro que cambiará el rumbo de sus vidas. Bueno, nosotros teníamos un boliche ahí en la calle Colón, se llamaba Seriatutix, y aparecieron las gemelas Campo, a una edad de la que tenía unos 15 años ella. Era muy parecida, pelo largo, flaquita, y bueno, iban bien seguidos a Seriatutix. Honestamente, no tenían la mejor fama. De hecho, eran las dos catálogas como bien locas. Eran chicas muy alegres, les gustaba bailar, muchos se lo pasaban bailando, se lo bailaban todos, me acuerdo, se lo bailaban todos. ¡Se va, se va! Yo las invité a participar en un video de las motos que hicimos. Hicimos un video que me llamé a todos mis amigos motoqueros, juntamos como 150 motos en Seriatutix, y invité a la Daniela y a Denise, y se subieron a las motos con nosotros, y bailaron en Seriatutix. Consciente del potencial de las gemelas, por belleza y similitud, la productora de eventos, Laura González, les ofrece trabajo como promotoras. La posibilidad de ganar dinero entusiasma a las jóvenes hermanas, aunque el trabajo implique sacrificios. En estos eventos vendía el hecho de que fueran los dos iguales, siempre vendía el hecho de que fueran belleza, y que fueron tan parecidas, en una época fueron muy parecidas, o sea, de verdad, miraba y no sabía cuál era cuál. Lo que yo notaba era que eran súper unidas, o sea, por ejemplo, si a mí me caía mal una, a dos le caía mal. Y si tenían que parar en los carros a alguien, no es carimar en hacerlo sumamente evidente. Las hermanas explotan su condición de gemelas, pero la relación entre ellas, a ratos, no era precisamente armónica. Parten muy juntas, pero aparentemente este partir juntas fue también un tema de conveniencia, que a ellas les servía mucho más figurar juntas que figurar por separado. Pero ellas en realidad nunca han tenido una buena relación. Casi siempre era fricción entre ambas, cada vez que cruzaban una palabra era todo mal. No, amistad se notaba que no había ni hermandad tampoco. Lo que pasa con la Denise, con la Daniela, como cualquier hermano, se pelean, hacen las paces, etcétera, etcétera. Pero a mí hay una característica de que me llama mucho la atención de ellas. Ellas pueden estar súper peleadas, súper peleadas entre sí, pero son intocables. O sea, tú, Daniela, te hablas mal de la Denise y te juro que se transforma. O sea, su hermana es intocable. Y viceversa, se defienden increíbles. Es muy difícil tratar de separar las vías de dos personas distintas. Total, no sé. De elegir vías distintas, aires distintos, amigos distintos, ¿me entiendes? Yo estaba acostumbrada a respirar al lado de mi hermana y a escucharla y a vestirme con la misma ropa, ¿me entiendes? Ya adolescentes y con un fuerte carácter cada una, es en el terreno de la apariencia personal donde comienzan las disputas. Las hermanas compiten para verse más bellas. Comprar quizás las ropas en los mismos lugares, maquillarse de la misma forma, cambiarse el color del pelo, ponerse lente de contacto, no sé, cosas así. En realidad, todo más que nada vinculado a lo que es la estética, porque ellas trabajaban para eso, para verse bien. Es en ese tiempo cuando Denise aventaja indiscutiblemente a su hermana. La bella Denise es la favorita en el círculo de amigos. Denise era la preferida en todo sentido para muchas personas. Por ejemplo, amigos de mi hermano que las conocían, que siempre decían que Denise era mucho más linda porque su cara es más dulce. Siempre hubo una que trató de ser mejor que la otra. Yo decía que Lata, que siendo tan parecida en tantas cosas, son tan diferentes de adentro, porque son súper diferentes de adentro. La pelea es grande, yo no lo he presenciado con ellas, pero sí sé que cuando las tenían eran terribles, eran como a muerte, ¿me entiendes tú? Estábamos trabajando de promotoras todas vestidas con la misma marca, el mismo color, y ellas estaban una frente a la otra y pasaban al público, entre medio y le estábamos entregando folletos. Y una se dio cuenta que le vio la tirita del sostén a la otra y empezó a decirle, pásame mi sostén tal por cual, con todo su duján derivado. Y era un grito de un lado a otro y pasaba la gente y yo, tierra, trágame, porque nos miraban a todas como que todas éramos del mismo saco. La primera vez que las vi a las dos juntas en su casa con su mamá, entre las dos tuvieron una pelea muy grande. Cuando digo grande, era grande, empujones y otras cosas. Y la que se dio vuelta y se fue, fue, al finalmente fue Denise. Los mandó a todas las puntas del cerro y ella se fue. Dijo, yo simplemente no pertenezco acá. Y se fue. Finalmente, Denise abandona la casa de su madre debido a las serias diferencias entre ambas. Vive en forma independiente desde los 16 años y gana más dinero que Daniela. Pronto se comprará un auto, lo que marca una diferencia. Las personas que son bastante impulsivas, más que nada lo son porque tratan de demostrar una fortaleza que quizás no tienen. Entonces yo siempre sentí que Denise era una persona como que le faltaba un poco de cariño. La independencia económica que Denise goza en la adolescencia es la cara amable de una historia difícil. Lejos de la casa de su madre debido a su mala relación, Denise queda embarazada de su pololo Rodrigo Garay a los 16 años. Fue muy complicado, yo hasta los 5 meses, yo el Matías no lo sentía, no me sentía mamá. Porque yo de hecho se hubiera tenido a lo mejor a mis padres juntos, también ellos me hubieran recibido a mí con mi hijo, porque siempre uno lo podía hacer. Que tenía una vida muy complicada, no tenía plata, trabajaba todos los días. No todo el mundo tiene días fáciles, igual que las mismas niñas que están embarazadas. Pero yo no aborté y me siento feliz de eso. Finalmente decide casarse con Rodrigo. Abandona el colegio antes de terminar tercero medio para trabajar como vendedora en un centro comercial de Santiago y sostener a su hijo recién nacido. Sin embargo, el matrimonio no prospera y Denise opta por separarse. Toma la difícil decisión de dejar a su hijo Matías al cuidado de su suegra. Denise trabajaba de noche en una discoteca, hacía mucho vento. Entonces no era como la más adecuada para estar con su hijo. El comentario que ella hizo el primer día que yo la vi estando en su casa con su mamá era que estaba muy cansada y que lo único que quería era que llegara el día siguiente porque quería ir a ver a su hijo. Y me acuerdo que se le llenaba un sujito de lágrimas porque no podía estar con él todo el día ni todos los días tampoco. Las hermanas Campos, Denise y Daniela vienen con su número. Las gemelas debutan en la televisión el 24 de junio de 1995. Denise y Daniela, bien. ¡Bum! ¡Eso! ¡Míralo! ¡Abre las palmas, muchachas! ¡El aplauso para Denise y Daniela! Me gustaría saber si en el amor han tenido alguna vez la misma elección. Mire, le voy a decir una cosa, que ellas no querían, antes de empezar el concurso me dijeron no diga nada, lo que pasa es que una le robó el novio a la otra. Nada, nada, nada. A ver, ¿cómo fue la cosa? No fue robo, solo que ahora ella está con un ex novio mío. Y tú estás con el hermano del novio del otro. A ellas dos les gustaba el mismo personaje. Lautaro, que era una persona muy buena onda, tenía su pintalón, era muy cariñoso también. Y tenía su disputa por Lautaro. Recordemos que tenía 15 añitos y... Y ahí, bueno, me acuerdo que por lo lado con la Daniela, después creo que por lo lado con la Denise. Y hoy venía la cosa. El estudiante de la Escuela de Suboficiales del Ejército, Lautaro Bache, es el gran amor adolescente de ambas gemelas y marca un nuevo campo de competencia para las hermanas. Un día ellos dos, bueno, Lautaro y Daniela, pelearon. Y Lautaro salió del departamento de Daniela y esperando que, a lo mejor para arreglar el tema, bajara Daniela, bajó Denise. Se pusieron a conversar, se fueron juntos y ellos dos se hicieron muy amigos. Yo creo que fue una relación más linda y más limpia entre ellos dos y más pura en el sentido de lo que era comunicación, amistad y ese tipo de cosas de lo que fue con Daniela. Con Daniela fue mucho más tormentosa, fue... era una relación de escándalos, gritos, pataletas... La situación de privilegio de Denise dura hasta 1996. Ese año todo cambia, cuando Daniela es elegida Miss Fisa. Sobre su triunfo hay distintas interpretaciones. Ella se notaba de lejos que era distinta. No tan solo por la belleza, estoy refiriendo a Daniela, sino que porque era mucho más cordial. Fue como súper truqueado, porque nosotros que estábamos trabajando con ella fuimos testigos. El que era jefe de guardia en esa época de la Fisa, le consiguió talonarios que ella llenó toda una noche con el nombre de ella y salió reina. Pues en esa época era reina por votación, votación de la gente. Después cuando sucedió el triunfo de esta niña y fue coronada, vi a su hermana, que era muy cercana en ese minuto a ella. Y también con muchas ganas de participar de los medios de comunicación. Pero se notaba este deseo de pertenecer a esta cosa, entre comillas, farándula. A los 20 años es evidente que el objetivo de ambas hermanas apunta hacia el mundo del espectáculo. Van a eventos y sociabilizan con mucha gente para hacerse muy conocida, para que a lo mejor alguien que las vio ahí las llame para no sé qué. ¿Me entiendes? Que hay mucha gente que lo hace para poder conseguir trabajo. Se muestra para darse a conocer. Y ellas yo creo que lo han hecho. Las hermanas desean trascender del mundo de las promociones. Buscan algo más glamoroso. Es por ello que desde hace algún tiempo estudian en la Escuela de Modelos de los Gemelos Loce. La gran oportunidad de las campos, el evento que las lanzará a la fama definitivamente, se presenta en 1997. Ese año, ambas son invitadas a participar en el concurso de belleza Miss Hawaiian Tropic. Las gemelas no tenían la notoriedad pública que tienen hoy día. Ellas comenzaban su carrera profesional, aunque ya habían hecho bastantes otras cosas, entre ellas publicidad, habían participado en varios desfiles, pero no habían tenido una participación notoria, digamos, en el mundo del modelaje. La puesta en escena de Hawaiian Tropic era un espectáculo, era un show. Y en ese show, las que más brillaban, eran las gemelas campos. Las gemelas salen victoriosas del concurso. Daniela es coronada como Miss Hawaiian Tropic y Denise es elegida Miss Fotogénica. Para ser Hawaiian Tropic, tenías que tener una cierta estructura física que te apoyara. Eran chicas que, por ejemplo, se veían muy bien en jeans. Eran todas muy exuberantes y de gran volumen. Y ellas dos no lo tenían. Bueno, eran bien planitas en esa época. Siempre se quejaban de que tenían pocas pechugas. Eran muy buenas mozas, tenían buen... Todo bien, pero acá adelante faltaba un poquito. Y cuando se operaron ya, pues se sentían mucho más seguras, obvio. Determinada a ganar el concurso, Daniela se implanta silicona en los pechos cuatro días antes de la final nacional. Enfrenta ese momento a un convalesciente de la operación y con puntos. Para la final del concurso en Estados Unidos, Denise imita a Daniela y también se implanta silicona. Es entonces cuando todo Chile se entera de la existencia de las gemelas campos, que hablan de sus intervenciones con un desenfado insólito para la época. Me lo hice un poco, una semana antes de irme a la internacional, o sea... Pero tampoco fue planificado para la internacional, o sea... ¿Pero qué se hicieron aquí ustedes? Sí, yo me estiré la cara y... ¿Y de qué? No, 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 fue lo mismo, fue... Nos aumentamos el gusto las dos. Nosotros lo teníamos pensado con mi hermana hace muchos años. Llegó el momento en el cual podíamos utilizarlo también para tener más posibilidades en Estados Unidos. Nunca en realidad lo pensamos como para el concurso nacional. Con sus nuevos cuerpos, las gemelas tienen una participación destacada en la final internacional del concurso Miss Hawaiian Tropic. Daniela alcanza el sexto lugar y Denise el 16. De ahí en adelante ellas quisieron ser ellas y no guiarse por nadie, ni ser únicas. Yo creo que ellas quisieron ser únicas y en su época lo fueron. Abiertas las puertas de la fama, los caracteres de las hermanas Campos las llevarán por distintas rutas. Daniela caminará directamente al éxito, mientras que Denise será víctima de la misma impulsividad que ya había desestabilizado su adolescencia. Como casi todas las gemelas, las hermanas Campos han vivido una infancia muy cercana. Sin embargo, poco a poco, Denise ha comenzado a alejarse de su familia y ha tenido los primeros tropiezos en su vida. Mientras tanto, Daniela va a comenzar a subir peldaños y a obtener rápidos dividendos, gracias a una personalidad decidida y a un carácter fuerte, con el cual va a esculpir su cuerpo, hasta convertirse en una especie de fantasía erótica para todos los chilenos. Finalmente, las gemelas cumplen su sueño de entrar a la televisión en el año 1997. Venga conmigo para contarle que tenemos nuevas y buenas amigas en nuestro programa, venga conmigo. Además de Jessica, nuestra modelo de todos los días y coanimadora en los Top Ten, tenemos a las hermanas Campos, que ya son más famosas que nadie, aparecen en revistas, en diarios, en la televisión. Yo creo que tanto la Denise como la Daniela siempre han querido hacer su pega lo mejor posible. Cualquier cosa que haga, yo siempre la he visto con mucha fuerza. Daniela, Denise, Denise, ¿cuál es Daniela, cuál es Denise? Como es la cosa, vos pollitos, ya no se puede confundir. ¿Denis, eres mayor o eres menor? Mayor. Mayor, ¿cuánto tiempo? La Daniela no sé primero, yo sé mayor médicamente. ¿Y saben en cuántos minutos, segundos, qué? Dos minutos. Dos minutos. ¿Qué me dijeron que tú eras? Yo soy mayor legalmente, por dos minutos con mi hermana, y ella es mayor biológicamente. Tiene más días de gestación que yo. Yo veía en ella una gran proyección, principalmente en Daniela, en que había un tema súper profesional de parte de ella. Y por eso, mientras más pecas tenía, más lo hacía. O sea, ella siempre tenía... Y yo me daba cuenta en la semana, por ejemplo, la de mí, de repente cuando nos juntábamos, ¿dónde estuviste, Denise? ¿Qué hiciste en la semana? Porque nos juntábamos el fin de semana. No, estuve donde una amiga, fui a tal parte, me encontré con no sé quién, estuve ya, compartí con la no sé cuánto, y él nos contaba sus cosas, me parecía como entretenido. En cambio, la de Daniela había estado toda la semana en pruebas de cámara, había estado trabajando. Súper bueno para el trabajo. Siempre me llamó mucho la atención su personalidad, una niña como súper esforzada, que siempre quería salir un poco del rubro, del modelaje destacado, y llegar a ser una profesional, alguien mejor. Daniela es una mujer que cuando se propone en la vida alguna meta, la logra o trata de lograrla como dé lugar. Sabía claramente con quién tenía que juntarse, sabía claramente con quién tenía que hablar y con quién no tenía que estar. Viene un centro por Ando Santamario, Saborano, por la cabeza, gol, gol, chileno. ¡Ah! Me hicieron trampa, me hicieron trampa. En esa época, Daniela mostraba una mayor selectividad en la elección de sus amistades. Mientras trabaja en Venga Conmigo, tiene el encuentro más importante de su vida. Fue en la despedida de su gran amigo Hugo Rubio. Él estaba en la banca porque estaba lesionado con Sebastián. Y bueno, como nosotros éramos mujeres dentro del grupo de artistas que fuimos, también me tocó estar en la banca. ¡Oh, sí! Iván cae rendido ante la belleza de Daniela. La seduce desde Milán con cartas y regalos. Daniela se enamora perdidamente del futbolista e inicia su gran romance. Yo creo que la Daniela se iba a aventurar. A aventurar con Iván, obviamente. Yo creo que ella lo que quiso fue no dejar todo, sino que construir todo. Ella está bien enamorada de Iván Zamorano. Había amigos de Daniela que siempre le decían, ¿por qué no sigues tu carrera profesional como modelo? Y finalmente ella se dio todo. Se dio todo por Iván. Apenas iniciada la relación, Zamorano invita a Daniela a acompañarlo a Milán. Ella decide abandonar su trabajo y seguirlo. Un viaje que le marcó mucho fue cuando fueron a ver al Santo Padre. Bueno, en las imágenes recorrieron todos los canales. La marcó de todas maneras. Y yo creo, me atrevería a decirte que hasta el día de hoy, la Dani lo sigue queriendo mucho. O sea, ella nunca lo va a olvidar. Convertida en la novia de Chile, Daniela se instala en el primer plano de la farándula. Su romance con el mejor futbolista de las últimas décadas la transforma en la reina de un Chile eufórico, identificado totalmente con la roja, que en Francia 98 vuelve a un mundial tras 16 años de ausencia. No fue con cualquier tipo importante, fue con el más importante, con el soltero más codiciado. Y eso, ella lo sabe manejar muy bien. Yo creo que aprendió mucho de Iván. Yo creo que le enseñó muchas, muchas cosas. Y una de esas era cómo tenía que hacerlo frente a la prensa. Pensar las cosas mil veces antes, antes de decirla. Tratar de utilizar palabras rebuscadas. O verse más finas. Tratar de a lo mejor no ponerse ropa tan exagerada. Y verse un poquito más Chanel, por ponerle un ejemplo. Sí, yo creo que ha aprendido de todo Iván. Después del viaje de Daniela a Italia, las hermanas separan sus caminos. Denise está alejada de su familia. La verdadera familia de Denise estuvo más en sus amigos y en el apoyo de personas externas que en ellas mismas. La siento súper sola. A pesar de que ella puede conocer a todo el mundo, pero los amigos son... Yo creo que he contado con los dedos. En contraste con la exposición del romance de su hermana, Denise se enamora de Jorge Peralta, vocalista del desconocido grupo Cobre, el romance será fundamental para Denise. Y lo que definitivamente las separó las carreras de ella fue el hecho de que la Daniela se hubiese ido de Chile. Yo creo que fue simplemente se separaron los caminos por el tema de la partida de la Daniela, cierto, de vivir afuera. Usted elige a Miss Chile para el concurso Miss Mundo 1998. Llame y bote por su favorita en los teléfonos que a continuación aparecen en pantalla. Daniela Campos, puntos 3, 60... Meses después del Mundial de Francia, Daniela alcanzará su propio momento de gloria en el concurso Miss Chile para Miss Mundo. Pamela Leroy, puntos 3, 60... Muy atractiva, muy bonita figura, pero su personalidad me pareció como que podía ser una mujer con una tremenda personalidad, entonces me pareció interesante llamarla. Y en esa ocasión ella entró al concurso y tuvo muchos, muchos roces con la niña, y tuvo muchos problemas con ella, porque, o sea, era una pelea interna, hacía sentir pésimo a todas. Tuvo problemas con varias. Varias que quisieron decirle, y conmigo no, con las que eran noeditas presentándose a un concurso le aguantaron un montón de cosas, pero las que tenían un poquito más de personalidad y más tiempo en esto, la pararon, y ahí era donde empezaba casi el tirón de mechas. Es que casi llegaban a eso, me entendí. Tercer lugar lo ocupa Jimena Peña, con 58.560 fonovotos. Vamos ahora a conocer el segundo lugar, 105.520 fonovotos para Macarena Ramis. Y el primer lugar, atención, quien lo está ocupando es Daniela Campos, con 562.380 fonovotos. Está arrasando Daniela. El puntaje de llamadas que estaban en la torre Entel recibiendo, Daniela le dio, pero la dura a todas las demás. Y ha llegado el momento de conocer quién será nuestra gran representante en la final de Miss Mundo a realizarse en noviembre en las maravillosas islas de Seychelles. Adelante, Cristian, con la gran reina de esta noche. Así es, Cecilia. ¡Qué nerviosismo! Ustedes han elegido a la nueva Miss Chile para Miss Mundo 1998. Atención, primer lugar, veamos en pantalla, la cantidad de fonovotos, 945.290 fonovotos. Primer lugar, Miss Chile para Miss Mundo 1998. Recae la señorita Daniela Campos. Alejada de la popularidad que ha convertido a su hermana en reina y tras el fin de su relación con Jorge Peralta, Denise entra en la etapa más difícil de su vida. Nos hemos preocupado de su salud. Últimamente nos hemos enterado que sufriría una anorexia nerviosa, lo que la hizo llegar a 44 kilos de peso. Nos asustamos, quisimos saber qué pasaba con ella, por qué razón está viviendo esta situación difícil. Sufrió una depresión bastante grande, lo que me llevó a estar un mes en cama y me produjo dormir mucho. Estuve dormida dos días, comía uno y eso me llevó a bajar 17 kilos en casi un mes y medio. Entonces fue bastante fuerte para mi salud. El terminar con Jorge me produjo bastante problemas emocionales, sí, pero más que nada yo tenía que irme a Miami, a vivir allá. Tenía muchos proyectos también entre trabajo en Estados Unidos. Entonces el hecho de ya no estar con él, no podernos casar, no podernos ir a vivir allá, fue bastante complicado. Alguna vez me dijo que quizás Jorge había sido la única persona del que ella realmente se había enamorado, que había sido una persona muy, muy, muy especial para ella. Es 1998 cuando Daniela decide participar en el concurso Miss Mundo, pese a la reticencia de su pareja Iván Zamorano. Allí tiene una destacada participación. Ahora aplaudamos. ¡No, bien! ¡Bien, Daniela! ¡Qué bueno, qué tal! Primera vez en la historia del concurso Miss Mundo. Escuché que este jugador es un famoso jugador de fútbol italiano. Mi novio es un fútbolista. Mi famoso, ¿no? Sí. Sí, gracias a Dios le va muy bien. Creo que es una de las personas que está representando bien a Chile y, bueno, ahora creo que también les he dado un regalo y estoy muy feliz por eso. En contraste al cuarto lugar obtenido por Daniela en el certamen de belleza, el romance con Iván parece destinado al fracaso. El romance con Iván Zamorano De regreso en Chile, el 21 de junio de 1999, Daniela es internada en una clínica por una crisis de colon. Se rumorea que tomó una sobredosis de tranquilizantes tras una pelea con Zamorano. Por primera vez, Daniela pierde el control. Debe haber sido algo sumamente doloroso para ella, ¿no? Y más allá de perder una pareja, perdía un sostén muy importante en su vida pública. Desesperada, Daniela protagonizará el escándalo de su vida en una discoteca de la capital. La vida entre las dos gemelas parece alejarse cada día más. Hasta antes de las gemelas Campos, la prensa en Chile rara vez se inmiscuyó en la vida privada de personajes públicos. Sin embargo, después de que ellas hablaran sin pudor de sus logros personales, de sus cirugías plásticas y de sus pequeños y grandes escándalos, la prensa rosa, la prensa de farándulas, se instala definitivamente en Chile a la búsqueda de nuevas figuras que estén dispuestas a abrir su intimidad para que todos nosotros podamos disfrutar. Daniela se ha transformado en una cotizada y glamorosa modelo. Su éxito contrasta con el bajo perfil que ostenta su hermana. La Daniela para mí es mucho más sofisticada que la Denise. Y es por un cuento interno. O sea, la Denise es como mucho más relajada y la Daniela es como mucho más, absolutamente más práctica, más ordenada. Y eso tiene que ver con su personalidad. La Daniela es más calculadora y la Denise es espontánea. Si tú hablas con ella, te hablas del Versace, de Dolce & Gabbana, de que ella no se pone nada que no sea italiano. O sea, 100% imagen. La noche del 28 de julio de 1999, Daniela protagonizó un inesperado suceso. Cuando Iván estuvo acá en Chile, nosotros nos juntamos con este amigo común que tiene con mi marido. Nos juntamos y a mí se me ocurrió invitar a la Titi Aube, sin ser mi amiga, sin nada, sino una niña que trabaja en mi agencia y que la encontrara una niñita bien, bien ubicadita, recatada. O sea, que mejor y nada, es fea. Veníamos de una comida en mi casa y se nos ocurrió de repente ir a Las Cubas. ¿Y cuánta gente fue? ¿Fueron más amigos, familia? No, solo los cuatro. ¿Los cuatro o dos amigos más? Dos amigos más. ¿Y qué pasó? Cuéntame, ¿estabas bailando de repente y alguien aparece por ahí al lado de ustedes? Sí, ella estuvo conversando con Iván y de repente se dio vuelta y yo nunca supe que era ella. Y después que terminó de decirle algo a él se da vuelta, cosa que me estaba dando la espalda y se puso también así frente a la Titi a decirle algo. Yo dije, algo también le voy a decir, más con la personalidad que sé que tenía ella. Pero como la Titi no se movía y me la tapaba, yo no me di cuenta de que cuando le estaba diciendo algo le estaba tirando el pelo. Y dejamos a la Daniela con Iván ahí en la mitad de la pista y nosotros nos fuimos. Pensando de que la Daniela ya no había pasado nada o que estaba hablando con Iván y cuando nosotros tomamos una escalera que es por la cocina, como para cortar camino y como para arrancar de esta vergüenza íbamos subiendo a esta escalera y nos pilla la Daniela que se meta a la cocina y esto de a mí se había olvidado, mi marido me acordó. Se metió a la cocina y sacó un cuchillo y nos de la escalera abajo hubo una cantidad de carabatos a la Titi no tanto sino que a nosotros. Era una rabia contra mí y mi marido porque habíamos presentado esta niña y qué tiene. O sea, Iván creo que debe conocer mujeres todo el día. O sea, lo mismo. ¡Ay! El incidente protagonizado por Daniela Campos y Titi Aubert marca el nacimiento de un nuevo tipo de prensa de espectáculo. Daniela capitaliza el escándalo y cobra aproximadamente 11 millones por contarlo en televisión. Ellas lógicamente marcan un mito porque son las que comienzan a vender su vida son las que comienzan a generar escándalos que antes no pasaban y si bien pasaban nadie los contaba pero ellas estaban dispuestas a contarlos, a comentarlos a defenderse y a lucrar. La actitud de Daniela de divulgar la crisis en su relación con Iván Zamorano sepulta cualquier posible reencuentro con el futbolista. ¿Es verdad que dejaste pololear con Zamorano? ¿O es un truco publicitario para que te votaran más a ti? No, no creo que tengan que votar más por mí porque haya terminado con él ¡Qué triste sería! ¿Sí? No. ¿Pero terminaste con él o no? Es que yo creo que mi vida sentimental tengo que guardarla para mí lo único que les puedo decir a todos Pero desagradable en todas partes por la vida sentimental. Mi corazón, mi corazón está contento está tranquilo ¿Sí? Sí, sigue latiendo así que con eso basta está bien. Pero entonces ella sigue con Zamorano La verdad Yo sigo queriendo mucho. Mientras Daniela alcanza una alta figuración pública Tenis intenta por todos los medios encontrar trabajo reaparece en esporádicos programas de televisión y vuelve a la palestra con un ambiguo romance Aunque él es menor que yo a mí me ha servido bastante para crecer como persona ¿Y qué está faltando entonces para Polo Leo? Si se gustan tanto ¿Un empujoncito o no? ¿Y? No sé No sé, pregúntale a él No sé, pregúntale a él No sé, no, no, nada ¿Qué? Pero si, 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 si él Pero si somos amigos No sé, es que no estamos pensando por él Creo que ella del momento que empezó a involucrarse en los medios de comunicación lo único que consiguieron de esto fue utilizarla Y así es como la vi haciendo cosas casi de promotora en televisión De repente en algunas discotecas haciendo enlaces a programas nocturnos que se prestaban para otra lectura en el fondo En septiembre del 2000 Denise y Daniela regresan una vez más a la noticia cuando celebran en grande su cumpleaños 24 El evento está a punto de suspenderse pues Lautaro Bache Pololo de Juventud de las Hermanas ha muerto la noche anterior Bueno, yo creo que estaba muy triste porque las dos le tenían mucho cariño a Lautaro y ella no quería hacer la fiesta quería suspender todo y después le hicieron como un homenaje a Lautaro pero a usted estaba muy triste obvio Salían en portada las dos con puros conflictos puros como escándalos que las envolvía y siempre las vinculaba ellas dos Yo creo que llegó un minuto en que Daniela dijo basta a la Daniela le resultaba como un peso llevar a llevar detrás de su carrera a una persona que no está tan enfocada en su carrera sino en su vida personal y a la Denise a su vez le resultaba complicado ver que su hermana iba varios pasos más adelante que ella eso fue lo que lo que produjo el quiebre definitivo de la relación Daniela vuelve a perder el contacto con su hermana tanto así que en julio de 2001 ella y su madre se enteran por la prensa de que Denise se ha casado en México con el publicista Benjamín Echeverría yo la había escuchado hablar sobre sobre Benjamín un par de veces pero era oye el Benja y ahora ha sido tres veces cuando me cuando me dijeron que se había casado yo dije ey espérate estamos hablando de quien ellos ellos llevaban no me acuerdo se esperaron semanas o poquitos meses juntos y se van de vacaciones a Cancún y y allá deciden casarse así de simple la Denise es muy muy relaja y ella la verdad es de que yo a veces le he dicho que es como una acrobata de mente se tira no importa si hay red ella se tira no va aunque menos conocido que las parejas de Daniela el nuevo marido de Denise tiene buenas conexiones Benjamín le consigue a Denise un espacio en el programa La Caldera de UCB Televisión no era un programa grande era un programa muy pequeño le venía como niño al dedo a la Denise para poder intentar ver esta cosa de talento que llevamos dentro y a ver si son capaces de aflorar el nuevo romance no le otorga la tan esperada estabilidad a Denise vuelve a la primera plana de los medios tras admitir que ha sido golpeada por su marido cuando uno escucha hablar de la violencia transfamiliar empieza a hablar como de un accidente piensa en un accidente algo que le pasa a los demás nunca a uno y yo lo viví en carne propia estoy muy nerviosa me emocioné además en ese tiempo Denise interpone dos denuncias contra su marido por violencia intrafamiliar en la 17ª comisaría de las Contes ella estaba muy mal muy mal y ella se estaba como auto censurando el programa porque creía que íbamos a tomar nosotros una decisión de sacarla del programa por el escándalo que tenía en su viabilidad pero ella me dijo no puedo no decir nada tengo que decir algo los problemas para Denise parecen interminables nuevamente alcanzará las portadas de los medios de prensa con una tragedia por su parte Daniela volverá a hacer noticia con un nuevo romance aún no satisfecha del todo Daniela entra a estudiar periodismo durante el segundo semestre del 2001 está empeñada en convertirse en una profesional son las 7 20 de la mañana a un can una gotita pero me enredo me acaban de confirmar que tengo una entrevista con uno de los triunfadores de Viña con Ricardo Montaner uno de mis artistas favoritos a quien quiero va a ganar ¿cuánto? vamos 1-0 ¿cuánto ganas? 2-1 él descansa y canta su vida de trabajo empezó de muy joven de muy niña de los 12 años y ella necesitaba después del colegio tener algún estudio algo más superior ella siempre quiso ser profesional ella quiere demostrar que Dios le dio una inteligencia que puede ser capaz de llegar a tener su propia carrera su propio título y no quedarse en la modelo bonita la modelo simpática o la polola D a fines del 2002 mientras Denise intenta rearmar su vida Daniela oficializa su relación con Nicolás Tlapenti pasa unas vacaciones en Tahiti y luego las fiestas de fin de año junto al tenista en Ecuador En contraste con su hermana los continuos problemas que persiguen a Denise parecen no terminar tras el quiebre con Echeverría vuelve a refugiarse en sus amistades durante su cumpleaños número 26 muere uno de los invitados al caer desde una azotea desde esta azotea cayó Gonzalo en la colina diseñador de 28 años el accidente que ocurrió pasadas las 9 de la mañana provocó la instantánea muerte del joven siete jóvenes habrían decidido subir a la azotea del edificio ubicado en Antonio López de Bello 98 luego de celebrar el cumpleaños de la modelo Denise Campos en una discoteca pienso que si ellas hubiesen comentado menos acerca de sus de sus vidas y sobre todo cosas negativas quizás ellas estarían mucho mejor hoy en día me llama la atención la diferencia de ambas a pesar de ser gemela yo creo que que Denise se mantiene como más en lo cotidiano lo diario y Daniela buscando por todas formas de sobresalir y verse más inteligente más exitosa que su hermana yo pienso que Denise haya tenido cosas en su vida que Daniela no la ha tenido y que le gustaría haber tenido pero no no te estoy hablando de cosas materiales estoy hablando de cosas más más sacadas dentro ellas tienen una conexión y a pesar de que de que bueno en la mañana ha tenido una discusión fuertísima en la tarde algo le pasa a una y la otra sabe lo siente tienen esa cosa de los de los gemelos y la otra de los gemelos de los gemelos Tanto Daniela como Denise Campos se encuentran en un momento de decisiones. Si quieren seguir presentes en el espectáculo ya no les va a bastar ni con la belleza ni con los escándalos de su vida privada. Su desafío ahora es empezar a mostrar todos sus argumentos profesionales y dejar que sea el público el que las libere definitivamente de esta aparente condena de ser gemelas. Por hoy ha sido todo en Biografías. ¿Héroes o villanos? Como siempre, usted decide. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!